Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Gravia, periodista deportivo que sabe muchísimo de barras y de fútbol. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando el debate acá que se ha abierto alrededor de toda esta cuestión? Quisiera saber tu opinión. Escuchando los últimos minutos del debate, sí. A ver, hay dos situaciones. Yo creo que efectivamente lo que estaban diciendo acerca de la actitud de los jugadores es correcta a cualquiera de nosotros que ve que un colega nos hubiéramos comportado en forma diametralmente opuesta. Solidaria. Nos comportaron los jugadores de Boca. Es un mundo raro el fútbol porque en realidad el futbolista muchas veces tiene actitudes de hincha o cree que demagógicamente tiene que responder a lo que ellos creen que el hincha le está exigiendo. Y en este caso es supuestamente como enfrentado a un colega que es de River sin darse cuenta que el que está del otro lado enfrente es su propio compañero de trabajo y que lo que él sufre hoy mañana lo puede sufrir el otro. Pero bueno, es parte de lo que se vive en el fútbol argentino y parte de lo que es la cultura futbolística. Lamentablemente que si bien en mi caso yo trabajo efectivamente así por completo con el tema de las barras bravas no habría que dejar pasar de lado en esta oportunidad como para reafirmar lo que es el hincha del fútbol argentino que va a la cancha, que en muchos casos con sus actitudes lo único que hace es darle mayor soporte ideológico a esas barras. Quisiera, perdóname Martín porque hicimos escuchar hace un rato el audio justamente de Adrián Napolitano un audio que conseguiste vos Gustavo. Entonces quisiera que nos cuentes cuál fue tu relación en estas últimas horas con Adrián Napolitano y qué es lo que pensás al respecto. A ver, en principio, bueno, nosotros en Olé, particularmente yo que fui el autor de la nota tenía desde el viernes la información de que Adrián Napolitano había sido el ejecutor del hecho por medio de cuatro fuentes independientes e intenté comunicarme con él a partir de ese día. Al no poder ubicarlo a él, como yo confiaba mucho en mis fuentes, de cualquier manera nosotros publicamos el día sábado una nota a página entera en el diario ORE bajo el título Panadero al Horno contando que esta persona era la que estaba acusada de haber ejecutado el hecho. A partir de ahí comenzó o prosiguió mi búsqueda para intentar dar con él. Mucha gente cercana a él se comunicaba conmigo para decirme que lo estaba estigmatizando, palabra tan de moda que han puesto algunos políticos con relación a los barras, ¿no? Y que él no había sido, y que esto y que lo otro. Entonces yo logré este sábado fue dar con la lista que se había identificado de barras entre la policía y Boca, que eran siete, y efectivamente Napolitano no estaba. Con lo cual nosotros en el diario del domingo lo que preferimos fue seguir nombrando. En la hipótesis nuestra él estaba, pero no mostrar la foto, que sí, por ejemplo, salió ese día en el diario Perfil, el diario Perfil, el domingo fue, nosotros habíamos publicado la exclusiva el sábado, ellos el domingo van un paso más adelante y lo muestran en la foto. La justicia hasta ese día tenía Napolitano. Y no lo tenía hasta ayer a las cinco de la tarde, porque los siete nombres yo los tenía desde el sábado a la tarde y él no estaba. Cuando aparece el nuevo video, a todo esto yo seguía intentando chequear esto a Napolitano. En el día de ayer, cuando aparece el video, hablo con la gente cercana a Napolitano para decirle, eh, y era o no era, vieron que era. Al final mis gente no estaban tan erradas y le digo, miren, yo necesito hablar con él, no me está atendiendo, me dijeron, bueno, no sabemos si te va a contestar. Yo seguí trabajando en el diario todas las páginas que tenía. Y en un momento dado, vuelvo a mi escritorio, yo no soy de estar con el celular todo el tiempo encima cuando estoy trabajando. El que conoce la redacción sabe que uno va a diagramación, va a fotografía, se va moviendo todo el tiempo. Cuando llego a eso de las once y veinte, once y media, otra vez a mi sitio de trabajo, encuentro llamadas de él y como no me podía ubicar él, bueno, me deja grabado el mensaje de audio, reconociendo que él había sido el autor. ¿Y qué opinas de lo que te dice? Porque en el audio, que ahora lo vamos a repetir, para la gente que no lo escuchó, él dice estar desesperado y se victimiza, ¿no? ¿Vos considerás que esto fue un hecho aislado, algo que hizo él por su cuenta, o que responde a intereses políticos dentro de lo que son las barras, el club y demás? A ver, en principio, un lobo solitario es eso, es una persona sola. Cualquiera que haya visto los videos sabe que esto efectivamente no es así. Y, de hecho, la justicia tiene identificadas a once personas que nosotros, con nombre y apellido, pusimos hoy y mostramos sus fotos en Olé. Con lo cual, ya tenés como mínimo una organización de once personas. Hablar de que si once personas están organizadas para cometer un hecho de esas características, ya te tira por tierra el hecho de, quería hacer una bromita yo solo y se me fue de las manos. Además, yo tengo la información de que hay más gente involucrada y que en este momento hay una comparación de videos de los que tiene la justicia con criminalística y biométrica de policía para ver si pueden lograr identificar a personas. Y cualquiera que conozca un poco el mundo barra y específicamente la cancha de Boca, sabe que toda la zona de la cancha de Boca, lo que es la segunda bandeja, que popularmente se llama que da Casa Amarilla, que es donde se ubica la barra brava tradicional, y la parte de donde salió la agresión, que es la tribuna Norte Socios Baja, esos son sectores colonizados por Reynada, se mueve ahí, sin que algún sector de la barra tenga un grado mínimo de organización. Sí, eso es lo que hablábamos recién con Mariana. Y vos, digo, en lo personal, vos sabés mejor que nadie lo que es el mundo. ¿Vos qué vas? ¿Con una hipótesis cromanión, donde el público se cree más protagonista que los protagonistas? ¿Vas con la política doméstica de Boca o te vas hasta la política nacional? A ver, que el público se cree más protagonista de los protagonistas no es una cuestión nueva en el fútbol. Yo creo que al contrario, que el rock la tomó del fútbol, de 20 de esta parte, y no sé si no me estoy quedando corto en el lapso de tiempo que estoy dando, el hincha del fútbol, y creo que comentado bastante por los medios, ha creído que el espectáculo era él y que él era más importante que lo que se transmitía en la cancha. Y esa cultura del aguante se ha llevado a un extremo en el cual, yo insisto, quien va a la cancha todos los fines de semana ve el comportamiento, no de la barra brava, ve el comportamiento de la mayoría de los chinchas que se comportan también como si fueran barras. Porque hablan los plateístas que después le tiraban cosas a los jugadores de River, después de terminar el partido, no hay gente de la barra brava. Quizás es el médico que te está atendiendo a tu hijo en pediatría. El intendente de la plaza. El intendente de la plata. Entonces, cuando vos ves esa... Hay una cultura que hay que definitivamente desterrar y que va a llevar mucho tiempo. Sí, pero Gustavo, disculpa, no invisibilicemos a un autor material. Porque en esta historia de, como dijo, creo que en algún momento Darío Villarruel, el barra brava, parece que es como un colectivo de gente indivisa, que nunca es condenada, que nunca es detenida, que nunca es sentenciada, porque corresponde a un colectivo social de gente enardecida, que no puede medir la pasión por el fútbol. Una cosa es la pasión, la puteada y hasta el escupitajo. Y otra cosa es un delito. Yo estoy planteando dos cosas distintas. Justamente yo no soy el que no individualiza a los autor materiales, yo soy el periodista que más barras denunció en la justicia de los últimos 15 años de esta parte. Pero una cosa no quita a la otra. Digo, el sostén ideológico que tienen los barras no es solamente un sostén que le da los gobiernos, los políticos, cuando los contratan en forma constante, los sindicalistas, cuando los contratan en forma constante, la dirigencia deportiva, cuando eso sea de su negocio, la policía, en este caso la policía federal, pero la policía bonaerense en territorio bonaerense, y la policía de las provincias, que también son socios de sus negocios. Digo, hay una organización que tiene que ver con el negocio. Y ahí los que ganan son los políticos, que se financian con esa caja ilegal que les da el fútbol, la policía que se financia con la caja ilegal que se da el fútbol, los sindicalistas, los dirigentes deportivos y los propios barras bravas. Y sobre eso hay que apuntar, porque la fuente de financiamiento, ahora, no, tampoco corramos el vero sobre el resto de vintas, que es el que le da el sustento ideológico. Cualquiera que va a una cancha sabe la idolatría que despierta en gran parte de la gente que concurre a los estadios los barras bravas. Yo, para hacer la investigación del libro de Boca, yo acompañé a la barra de Boca durante un montón de partidos. Yo he visto con mis propios ojos firmar más autógrafos en su momento al jefe de la barra brava de Boca que a Martín Palermo, que era el máximo goleador de Boca. Entonces, tampoco tratemos de decir que el hinche es lo más puro que tiene el fútbol, porque yo estoy muy lejos de creer eso. Gustavo, voy a poner nuevamente el audio que te dejó en tu teléfono el panadero. Entonces, Adrián Napolitano, el hombre buscado en este momento por haber arrojado, o por ser el autor... Material. Material, si bien estaba dentro de un grupo que estaba realizando este hecho delictivo, pero fue quien tiró el gas pimienta. El audio, por favor. Estaba reasustado y quería tratar de que, bueno, por ahí no había ninguna cámara, zafo, y la verdad que lo que hice fue sin darme cuenta. Jamás tuve la intención de hacer eso. Hace 25 años que voy a la cancha y nunca tuve un problema. Tengo familia. Imagínate que, para mí, si se sabía, se me venía el mundo encima como ahora. La verdad que me conoce todo el mundo, sabe cómo soy. Que me gusta la fiesta, me gusta esto. Esto, la verdad, no pensé que iba a llegar a lo que llegó. Jamás me imaginé. En el momento, después que me di cuenta, me quería morir. Imagínate cómo está mi familia, mi señora, yo con el trabajo, siempre... Soy el laburante, me noto a las 4 de la mañana. Nunca tengo en el jamás, estuve en una comisaría, no tengo en una... No sé de no ser de desesperado. Bueno, uno lo escucha, ¿no? victimizándose absolutamente. Vos que lo conoces un poco más, Gustavo, ¿qué sentiste cuando escuchaste este audio? No, no, insisto, es la actitud defensista. Sí, supongo que el paradero napolitano debe estar aterrorizado por las consecuencias de su accionar, que probablemente no haya sido buscado en la gravedad de las consecuencias. Yo te iba a preguntar, ¿vos creés que el objetivo era finalmente lo que terminó ocurriendo o se fue de las manos esto? No, yo por la información que tengo y que vengo sosteniendo desde el mismo momento en que se produjo el hecho, es que esto se le fue absolutamente de las manos, que la idea era provocar un daño mucho menor, pero no provocar... Ahora, Gustavo, en ese caso... O sea, no la suspensión del partido. Gustavo, pará, pará. No, pero digo... O sea, me gustaría saber qué opina. ¿Es la suspensión del partido? ¿Vos creés? No, 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 no. Yo no creo. No creo eso en absoluto. De cualquier manera, lo que yo siempre digo, no importa tanto lo que uno quiera sino lo que uno produce. Exacto. Yo sé que parece delirante la comparación que voy a hacer, pero cuando uno ve que una persona mata a otra manejando el auto a una velocidad no permitida, bueno, te tenés que prefigurar que puede pasar eso, ¿no? Absolutamente. No lo eventual. No es lo mismo, Gustavo, permitidme contradecirte en este punto, aguardame en este punto. Yo salgo al balcón, yo salgo a un balcón, el mío, no tengo una buena onda con el inquilino del primer piso que está caminando por la vereda. Tiro un vaso desde el décimo piso para lastimarlo un poco, pero soy consciente que la velocidad de los diez pisos y por el peso del vidrio, si le cae en la cabeza lo puedo matar. Entonces, no se fue de las manos. Yo sabía que dentro de los planes no lo estaban molestando. Pero el vecino está afuera. Yo la pregunta que tengo para Gustavo es, la coincidencia entre el momento en que él arroja el gas y el plantel de River que está subiendo en las escaleritas por la cancha, donde no hay telefonía celular, digo, ¿esto fue pura coincidencia del destino o hay algo más? Si ustedes ven bien el video, hay un dato muy llamativo, lo que pasa es que yo todavía no pude descular de dónde sale ese llamado. Pero si ustedes ven bien el video, hay siete segundos, son siete segundos los cronometres, en el cual él se lleva como si fuera un auricular al oído. Lo decía Diego recién. Claro, y eso no tiene que ver para mí con señales como decía mucho de celular. Cualquiera que vaya a una cancha sabe que cuando hay mucha gente colapsan las conversaciones, es imposible hacer la celular, con lo cual eso tiene que haber sido un sistema tipo handy como los que tienen, bueno, conocen porque se trabajan en televisión, la gran transmisión televisiva se utiliza eso porque los celulares no se pueden usar. A mí me da la sensación de que él tiene una señal de esa hora. Sí, como tengo yo las órdenes en el oído. Ahora, si es así, Gustavo es terrible porque esa orden tiene que venir desde adentro de... Sí, obviamente. Por eso digo que esto es la punta de un ovillo y que hay que llevarla... Yo entiendo la pregura que muchas veces tenemos los medios pero hay que ir prudentemente porque además hubo muchas operaciones que se intentaron instalar desde el viernes, que el gas había sido tirado por la policía, una operación que durante seis o siete horas pareció insólitamente que iba a tener éxito. Entonces, hay que ir de a poco y dejar que la justicia trabaje. Por lo menos ya tenemos individualizadas a once personas que participaron derechos. Pero hay tres fiscales investigando. ¿Por qué ninguno de los tres fiscales le pide un juez que lo ordene detener a este señor? Por lo menos al panadero que ya lo vemos todos. A ver, están libradas las órdenes. Hoy se presentó el abogado del panadero en el juzgado cuatro, por ejemplo, presentando una eximisión de prisión y diciendo que si el juez acepta la eximisión de prisión, él lo llevaba a declarar en forma inmediata. Esa eximisión de prisión todavía no ha sido resuelta. Yo supongo que para el día de mañana el juez Ponte ya tomará la resolución correspondiente para saber si lo exime o no. Teniendo en cuenta hay dos cuestiones que también son importantes porque si la carátula se mantiene como está actualmente que es lesiones leves agravadas por cometerse en un espectáculo deportivo, la pena es escarcelable de cumplimiento condicional. Le voy a preguntar acá lo tengo a Mauricio de Alessandro. ¿Cómo estás, Mauricio? Desde el punto de vista legal, ¿no? Como bien decía Gustavo no alcanza y lo corroboraba recién Diego no alcanza para detenerlo es decir puede ser citado ahora un juez con ganas de investigar de llegar al hueso alentado por algún sentimiento de vindicta pública que anda dando vueltas en esto dice que es una asociación ilícita que son dos o más personas que además de eso venden entradas que además de eso tienen dos trapitos que además de eso le pegaron a una viejita que iba saliendo y lo dejaban un mes y lo pueden dejar a mí da la sensación de que este hombre lo mejor que le puede pasar en este momento es ir preso claro no, no creo pero la cárcel la va a pasar mal la va a pasar mal ojo que está muy fresco el recuerdo de Diceo lo de Diceo fue una causa que terminó en Ezeiza detenido recordemos que fue por una pelea con hinchas de Chacarita pero trató de ser ejemplificador y Diceo movió cielo y tierra para llegar a quedar libre en la Corte Suprema incluso tuvo los mejores abogados de la Argentina y no lo logró digamos una vez que estás adentro sos el chivo expiatorio de todas las desgracias ¿no? pero a él a él le van a cobrar que Boca haya quedado fuera del campeonato en la cárcel bueno imaginate que van a ser muchos de las cárcel me refiero a las amenazas que tiene de parte de los otros barras si pero ojo que fue en el camino a Rosario hubo muertos hace poco digamos y Gonzalo Acro la muerte de Gonzalo Acro todas las hinchadas tienen muertos y anda la gente por la calle 15 veces por que cuando Diceo se mandó esa locura en aquel entrenamiento pero no hubo muertos de Boca yo le quería preguntar a Gustavo digo ¿están dadas las condiciones para que en este país vuelva a haber un Boca River como va a haber en poco tiempo con público de los dos equipos ¿tiendo en cuenta que hasta están cortadas las relaciones entre los dirigentes? a ver yo confío yo confío en que haya algún tipo de recapacitación del hincha común y que a vida cuenta de todo lo que sucedió se empiece a tomar medidas eficaces contra la violencia en el fútbol Mauricio decía muy bien que una causa que podría cambiar el estado de las cosas sería que tomen el caso como una asociación ilícita pero recordemos que había una causa y además está en curso una causa por asociación ilícita que el gran problema que hubo con esa causa es que el propio Club Boca trabajó para que esa causa se cayera que la llevaba adelante el juez Manuel de Campos y durante un año y medio mientras ese juez trabajó activamente esa causa no hubo un incidente en la boca en esa causa estaban implicados directivos policía parra brava la causa por la que estuvo detenido Orión no Gustavo es la causa que estuvo detenido perdón Migliore entonces cuando uno ve eso y en esa misma causa el propio club activó para que esa causa terminara desarmada porque había gente del propio oficialismo que estaba marcada cuando terminó esa causa yo hice un informe en Tays Sports donde dije prepárense prepárense porque ahora se viene lo peor fue un especial que hicimos nosotros en Estudio Fútbol el programa de Tays Sports hará tres semanas no más allá de un mes y yo conté todo lo que iba a pasar y lamentablemente no me equivoqué porque durante un año y medio se restringieron todos los negocios de la barra brava de boca a esa gran medida que estaba tomando domingo a domingo la justicia bueno cuando esa causa se cayó definitivamente pasó lo que lamentablemente uno no quería que pasara pero que iba a terminar ocurriendo que es otra vez el reino de los violentos apretando haciendo sus festivales en la cancha y terminando bueno con un incidente absolutamente tremendo el jueves pasado pero Gustavo los negocios con los políticos no se terminaron más allá de la en ese lapso que vos decís que se terminaron los negocios de la barra brava no están así el otro día estaba en Comodoro Pi y había un grupo como de 30 personas de la barra brava de boca y les pregunto que estaban haciendo y me dijeron que estaban esperando una persona que estaba declarando por un homicidio y uno me da una tarjeta y sabes que decía la tarjeta asociación de choferes de los planes sociales es decir estos muchachos de la barra brava de boca manejan los colectivos que llevan a los planes de Argentina a trabajar todos los planes que tiene el gobierno no yo no te digo que se haya cortado el negocio ni mucho menos pero el negocio específico de la cancha yo le puedo garantizar que se había reducido muchísimo porque había operativos en cada partido de boca el negocio del alquiler de los carnet se había reducido a nivel te diría ínfimo comparado a la cantidad de carnet que alquilaba la barra de boca el negocio el turismo se había reducido mucho todos los nichos de negocio que manejaba la barra de boca se habían reducido bastante y a partir de que esos operativos dejaron de hacerse porque se cayó la causa bueno el negocio volvió a fluctuar yo le pido mil perdones pero tengo que entrar a una nota les agradezco muchísimo gracias Gustavo gracias a vos muchas gracias por tu tiempo un beso hasta luego gracias Gustavo Gravia que sabe mucho de este tema por eso siempre está bueno escucharlo porque conoce muy adentro el mundo de los garras y lo viene denunciando hace muchos años con mucha valentía para un periodista que se dedica al deporte el único es es